Para solicitar el uso de Blackboard Collaborate Ultra en la Universidad de Valencia, para ello deberemos acceder a solicitudes.uv.es y en esta página, una vez cargue, encontraremos en el apartado de peticiones, encontraremos peticiones para personal y alumnado, pulsaremos sobre personal. A continuación, tendremos que introducir nuestro nombre de usuario y contraseña de la universidad y accederemos a esta pantalla donde hemos añadido una opción que se llama videoconferencia. De esta manera generaremos un ticket en solicitudes.uv.es y nos aparecerá el formulario. En este formulario, simplemente en la parte superior tendremos que introducir nombre, apellidos y un teléfono de contacto. Y a continuación, dependiendo de para que vayamos a utilizar Blackboard Collaborate, rellenaremos o bien esta primera sección de la parte de arriba o la segunda sección, que es la de la parte de abajo. Si vamos a realizar una videoconferencia de forma puntual o un curso, una docencia, una presentación de forma esporádica, en fin, una reunión, por ejemplo, que podamos tener, pues nada, entonces simplemente rellenamos esta primera parte de aquí y pondríamos el nombre de usuario que gestionará la videoconferencia, que normalmente será la misma persona que hace la solicitud. Por ahí pondremos el usuario de la universidad y desde qué fecha y hasta qué fecha pensamos que vamos a necesitar Blackboard Collaborate para esta videoconferencia y el número de participantes aproximados que consideramos que puede haber. Si tenemos que añadir alguna observación, tenemos un recuadro en la parte de abajo y de esa manera marcaremos la casilla. Como que sabemos que se generará un ticket en solicitudes y esperaremos, después de darle al botón enviar, tendremos que esperar a que se nos envíe un correo indicándonos que ya podemos usar Blackboard Collaborate desde dentro de Aula Virtual, bien accediendo a la comunidad que se nos haya creado si no la teníamos creada previamente. Si por otro lado vamos a utilizar el formulario para usar Blackboard Collaborate en un curso que ya está creado previamente o en una comunidad que esté creada en una asignatura que esté creada ya en Aula Virtual, pues entonces rellenaremos esta segunda parte del formulario. El nombre del usuario en la UV que gestionará la videoconferencia, pues normalmente nosotros, que somos los que hacemos la solicitud, y tendremos que indicar alguna de estas tres valores que se nos pide aquí. Código de asignatura y grupo en Aula Virtual, deberíamos indicarlo en esta casilla, o bien la URL del curso en Aula Virtual, si tenéis la URL del curso, les pegáis aquí, o si no conocéis el código de la asignatura y no conocéis la URL del curso, pues bueno, entonces nos indicáis el nombre de la comunidad en Aula Virtual y haríamos nosotros la búsqueda hasta intentar localizarla. Y por otro lado también rellenaríamos el número máximo de participantes que consideramos que va a ser el máximo dentro de la videoconferencia. Igualmente tenemos el campo observaciones por si queremos añadir más información. Marcamos la casilla, como que estamos de acuerdo en que se genere el ticket en solicitudes, y pulsaremos sobre el botón Enviar.